La Coordinación de Regulación y Control Urbano del GAD Municipal de Catamayo ha venido ejecutando labores de regulaciones viales en diferentes partes del cantón, además de planimetrías, esto con la finalidad de establecer las facilidades de trámite para nuestros ciudadanos. La Coordinación de Regulación y Control Urbano, hasta la actualidad estamos realizando algunas regulaciones viales en diversos sectores del cantón, como en San Antonio, en la avenida en la calle Paltas, que es en Los Tejares, se están realizando intervenciones urbanas para ya definir los anchos de vías adecuados para que puedan tener una unificación vial en estos sectores. Otro de los proyectos en los que se viene trabajando y uno de los más importantes de nuestra administración municipal es el denominado Casa para Todos, bajo convenio con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que tiene como objetivo la construcción de más de 100 casas para personas de escasos recursos económicos del cantón. Como dirección de planificación hay diversos proyectos, en este caso estamos al frente del proyecto de Casa para Todos, que es un convenio que se está llevando conjuntamente con el Bidubi y ya estamos próximos a iniciar los trabajos en este proyecto del Bidubi. Además de ello comunicamos que mediante resolución del Consejo Municipal se aprobó las planimetrías del CIDAD, que tiene como objetivo economizar los trámites de personas que poseen terrenos rústicos en el área rural. Adicional a ello, pues como coordinación y gracias a un aporte del señor alcalde, se logró hacer que el Consejo Municipal apruebe las planimetrías del CIDAD, en este caso son los terrenos rústicos que conforman el Cantón Catamayo. Esto quiere decir que los propietarios de estos terrenos tienen ya sus planimetrías aprobadas, siempre y cuando en sus escrituras tengan claramente sus áreas linderos ya consolidados y no sobrepase el margen de error técnico. Entonces de esta manera, si se cumplen con estos requisitos, los propietarios ya tienen su planimetría debidamente actualizada y aprobada. Ya no es necesario que presenten trámites adicionales, en este caso con un ingeniero particular, con una planimetría, siendo esto un ahorro para la ciudadanía en este sentido. Preocupados por el bienestar de nuestra ciudadanía, seguiremos trabajando. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurtó, alcalde del Cantón Catamayo.